qué pasa muchasadas soy kaiser mzn y bienvenidos un nuevo año más que parece mentira cuántos años están pasando al streaming de cumpleaños este año ha sido un poco va un poco en retraso va un día después pero bueno aquí estamos cumpliendo la tradición con puesto una camiseta que me regaló mi hermano de street fighter o sea que súper de videojuegos todo hoy estaremos un ratito una hora más o menos de la y media vale hacemos tiempo hasta que juegue nuestro betis bueno que ahí tenéis la bufanda del realmente es también por ahí ariani muchas gracias por pasarte y nada ahora os voy a enseñar mi regalo de cumpleaños este año vale que ha sido el farming simulator 2022 a los que no lo conocéis vais a flipar he tenido que estar un par de días aprendiendo a manejarlo porque es un poco complejo vale y otro de mis regalos mis auto regalos es este de aquí me pillado el último libro de santiago lorenzo y de unas ganas locas de leerme no lo bueno primero habrá fermi sin farming simulator 2022 esto se está grabando todo en youtube no acostumbró a dejar las introducciones en youtube pero yo creo que esta vez si merece la pena lo que no puesto es la introducción del todo porque lo que no se va a oír es vosotros en youtube vas a oír esto sin música pero que sepáis que tenemos música en el stream pero que ya sabéis que la música de tweets no se puede reproducir en youtube por problemas de copyright y nada vamos a empezar un instrumento me va a juego la camiseta con el casco es que pasada y gracias por las galleticas vamos a empezar a lanzar el juego vale un poquito a poco no sé cómo está el sonido si veis que está muy alto me lo decís y lo voy bajando voy a ir poniendo dejadme tocar una cosa y es que esto tiene que venir aquí abajo vale perfecto vamos a ir inicializando el juego esta va a ser una partida más o menos de prueba vale gracias a ver vamos a cambiar cómo era esto transformar girar 180 grados será no no es claramente no es esto girar 90 grados vamos a ver vamos a volver a intentar hacerlo rotar horizontalmente transformación ahora ahora quiero que apunte perdonar los ajustes ahora los tendría que haber hecho pero bueno para eso supone que estoy apuntando la pantalla que está aquí ok perfecto vas comiendo con la luz azul te queda bonito la camiseta vale gracias bueno tengo la lamparita esta que va automática el chat no lo añadido a esta pantalla lo voy a añadir vale un segundo porque como este es un directo de streaming no lo vamos a pasar a ver si no encuentro un segundo vamos a cambiar vale falta el chat pues no encuentro dónde está el chat bueno da igual vamos a jugar sin chat ya lo configuraré para los siguientes directos porque hace poco se actualizó el obs y no me aclaró mucho la verdad con los controles todas estas escenas las tengo súper configuradas para jugar en youtube o sea para hacer stream y que se pase a youtube con el mínimo la mínima edición posible así que no suelo tener chat puesto en los streamings así que de momento pues los que queráis usar el chat pues lo tendréis que leer en el chat ya lo siento vamos a poner el juego en cuestión vale debería estar viendo ya no se ve no lo veo no lo veo vale vale ya parece que se debería de estar viendo el farm simulator vale se ve es una putada porque ahora mismo estoy tapando el menú pero bueno vamos a hacer una partida nueva vale ya os digo que este streaming va a ser un poco de prueba un segundo voy a bajar un poquito la música para que no moleste vale vamos a empezar una partida nueva bueno tengo aquí mi partida mi partida de que juego yo vale que es un mapa que es como francés que tiene un castellito y poder ahí y nosotros para hacer este este gameplay vamos a utilizar una una ranura de las tres que hay y si os gusta el juego y en youtube ponéis algún comentario un me gusta o algo o si o si o si me atrevo yo a hacerlo pues haría un tutorial aparte de la partida esta de gameplay que vamos a hacer vale vamos a empezar una nueva que hay vamos a hacerlo en fácil porque no quiero complicarme mucho la vida quiero enseñaros el juego por encima como todos los streamings de cumpleaños yo lo que voy a hacer es enseñaros un juego bastante raro y si gusta pues básicamente lo tenemos en el canal igual hicimos hace años hicimos lo mismo con draw fortress hice una serie de draw fortress que por cierto la tengo que volver a retomar pero es tan complejo que es casi como una carrera igual que este juego que tengo que cogerle mucho tiempo y muchas ganas vale también hicimos lo mismo con reinos de leyenda que es el mundo este y ya no me acuerdo cuántos yo creo que no si no hemos hecho más streamings de cumpleaños este es el tercero y este va a ser farming simulator 2022 y para el 2023 no sé que haremos ya veremos qué juego traemos que no hayamos traído al canal entonces vamos a jugar en modo fácil vale para esta demostración este demo ya tengo pensado tengo unos cuantos mods vale descargados y no vamos a utilizar los mapas estándar vale os voy a enseñar más o menos los mapas estándar que hay por encima vale este es un mapa de américa del norte de américa de USA de estados unidos vale aquí hay un tutorial bastante bueno este es el mapa que os recomiendo yo que juguéis si no habéis jugado nunca el juego básicamente si hacemos una serie de gameplays este va a ser el mapa para que vamos a un segundo un segundito este es el mapa que vamos a utilizar en un momento vale estaba mirando una cosa del directo vale este es el mapa que vamos a utilizar si llegamos a hacer una serie de gameplays de tutoriales vale porque es un mapa un poco fácil es una llanura básicamente aquí casi no hay elevaciones es rollo estados unidos hay campos enormes hay muchas tiendas de mucho tipo el clima no es o sea no hay mucho relieve no da mucho por saco los campos son muy irregulares muy cuadrados hay tren hay un montón de silos hay un montón de comercios y es un mapa que en sí tiene un tutorial y es muy recomendable para empezar luego tenemos este es estándar bueno este viene con el juego vale yo con mediante mods mediante modificaciones he puesto más mapas de los que hay por defecto así que no se asustéis si los buscáis en los mods podéis encontrar los mapas que os voy a enseñar vale luego tenemos este que es el out bailar no sé cómo se pronuncia vale un nombre en francés de hecho es un mapa francés si fijáis hay un pueblecito francés muy muy chulo hay un castillo que parece la seú la seú bella de yeida es una pasada hay un poco de de desnivel también en este mapa es un poco sencillo hay campos es bastante campos de mucho de muchos tipos y como es estándar pues también tenéis lo de los comer lesionables por el mapa está muy bien este es un mapa que recomiendo a la gente que quiera jugar a a un mapa distinto del del americano vale es yo os digo es francés ok luego tenemos este que es el el en grad vale es un mapa alpino es de suiza vale básicamente es se orienta más al tema forestal vale hay más bosques que otra cosa porque ya sabéis que y si no lo sabéis en farming simulator puedes llevar una granja y también puedes llevar una explotación forestal vale puedes estar a los árboles los los tienes que vender etcétera etcétera con maquinaria pues forestal aunque la gracia del juego y lo fuerte es pues la granja vale estos son los tres mapas que tenéis en el juego base están muy bien hechos los ha hecho la compañía del juego vale dentro de poco que yo ya lo he comprado hay una dlc nueva que se llama platinium edition que esa la tengo yo comprada que básicamente incluirá otro mapa nuevo que es totalmente forestal que creo que es en alemania puede ser no lo tengo muy claro pero bueno y a partir de aquí empieza la serie de mapas que me he bajado yo de mods vale modificaciones entonces el primero que tenemos aquí es uno que se llama brzovoka que creo que está en polonia o por ahí mucha gente dice que es un uno de los mejores mapas que hay en en el farming simulator si os fijáis se nota que es un mod porque aquí hay una ilustración hecha por hecha bien y aquí hay esto es una imagen del juego no sé si es polonia rusia o qué es pero es del este vale es un mapa del este en los calendarios de las cosechas creo que están adecuados al este vale al este de europa quiero decir luego tenemos otro mapa que es cal calcensens farm que es una es un mapa de reino unido vale que también está bastante bien este sin embargo pues tiene una ilustración este no lo he probado pero también tiene muy buena puntuación tenemos la coronella que básicamente tiene dos opciones tienes dos 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 opciones vale se supone que está ambientado en cataluña vale este mapa está es una región catalana vale tenemos la coronelle es que no sé cómo se diría en catalán lo voy a decir así la coronella estándar y porque seguro que las l se pronuncian distinto que ya me lo voy a venir y la coronella pro vale entonces el estándar se supone que como este juego se puede jugar en consolas y se puede jugar en pc este se supone parece que es para consolas y este se supone que es para pc y y eso este es para para pc aquí lo que vemos son unos olivos y bueno este también es un mapa con muy buena puntuación lo me lo bajé porque es en españa porque es en cataluña otro mapa que es el que vamos a jugar es tierras manchegas vale que es un mapa que es de los creadores del mod de extremadura del 2019 que es un mapa que a mí me encanta a ver si algún día ojalá algún día ese mod esté disponible aquí en en farming simulator 2022 aunque este tierras manchegas está muy 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 currado solo hay pequeños detalles que chirrían pero por lo demás es que el mapa es perfecto lo vamos a ir a ver os digo que vamos a jugar en este mapa hoy estaremos unas partidillas y el último que tengo por aquí que no voy a jugar es uno de portugal vale hay un pueblo de portugal que es portugal al sur que básicamente es como pues eso como andalucía pero en portugal vale nosotros vamos a elegir el manchego vamos a entrar os voy a enseñar por si los queréis bajar todos los mods que tengo instalados podéis pausar el vídeo si estáis en youtube vale y veis todos los mods que tengo no uso casi ninguno vale casi ninguno uso así que no os preocupéis transforma si vuelvo a hacer un un gameplay con tutoriales empezaré a enseñar todos los tutoriales vale vale estos son los mods he cogido todos hombre reinfiel que tal si al de los suiza si queréis podemos jugar otro día aunque yo quiero quiero jugar más a este porque como es un como son campos de albacete por cierto son de albacete creo que está ambientado en un pueblo de verdad luego hay un año una rotonda con señalización y creo que se puede ver qué pueblo es y es un mapa está muy currado así que vamos a jugar este otro día jugaremos al de suiza vale y se va a poner a cargar es un pueblo de albacete es que lo he mirado esta mañana por google maps y existía el 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 pueblo existía lo que no me acuerdo el nombre pero bueno ahora veremos porque si fijáis hay rotondas hay campos hay un pueblo la putada de este mapa es que el pueblo en sí la ciudad es una ciudad alemana porque los recursos que hay de este juego pues son recursos no hay edificios manchegos sabes da gracias a que hay como arquitectura francesa y suiza para terminar dos mods y eso se ha hecho con pues con lo que han podido si hay muchas rotondas y muchos caminos y ya veréis porque es un es un infierno llegar de un sitio a otro bueno no lo he dicho pero he cogido la dificultad fácil vale la dificultad fácil nos van a dar un montón de dinero nos van a dar tractores cosechadoras y nos van a dar de todo vale ahora lo veremos bueno esto es el personaje ya lo tengo configurado hace un montón vale no tampoco le di muchas vueltas le puse lo de yondiri y a correr el nombre sí que lo voy a cambiar por qué y confirmamos no no hay pelo largo la verdad que no quise poner el pelo largo pero el pelo más largo que hay es este no sé si hay un mod de tiene que haber un mod de mira este este es el pelo más largo que hay sabes no hay no sé si debe de haber un mod de aspecto este es una coletilla y luego ya tienes las los peinados así con modernillos vamos a poner este que parece que es el más largo parece aragorn no moño quieres moño pues vamos a poner moñico ponemos el moño tampoco hay mucha cosa para elegir de todas formas ya veréis que el personaje no lo vamos a ver mucho vamos a confirmar y aquí estamos mira para empezar no es una rotonda bueno si mira tenemos empezamos al lado de una rotonda fijaros el paisaje que pasada fijáis las flores las flores del suelo no se repiten eso da un toque muy realista y ya tenemos un campo pero no es nuestro llevar el pelo a largo en el campo es buenísimo ya y las barbacas las barbacas que llevo yo pero bueno vamos a ver el mapa por encima vale para ver un poco cómo va todo tenemos bastantes tipos de campos este es el mapa del juego esto de aquí es una zona forestal vale nosotros ahora mismo tenemos una granja tenemos una granja con cara veremos con un montón de vehículos tenemos estos campos de aquí que son vides vale de vino que de hecho vamos lo primero que tenemos que hacer es ir a cosecharlos es un poco hay un poco muchas hay bastantes rotondas si os fijáis en el mapa la ciudad está por aquí por ahí arriba estaba la ciudad la tienda está por aquí es un poco para bajar por ejemplo a este terreno que es el terreno donde tenemos los barbas kaiser yo me lo pillo con el taladro varias veces al día uy 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 si no la tengo atadas pues yo ya estoy empezando a tener la barba larga como para como para hacerme coletillas también aquí eh pero bueno a ver si tengo que pillar alguna valoría estos vikingos o algo vale y si os fijáis aquí en esta la esquina vamos a dividir más o menos el mapa en cuatro partes vale esta parte es la parte más estándar por así decirlo la más normal que son pilla gomas de tren pues me lo me lo me lo apuntaré luego lo revisaré estos son mapas necesitas en un bazar chino vale 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 las gomas de trencitas estas gomas de plástico chiquititas vale vale ya sé cuáles dices vale aquí tenemos los campos salvo estos dos que son redondos los demás son cuadraditos vale o sea rectangulares son muy muy rectos todos para jugar para empezar a jugar son muy son muy funcionales vale para bajar aquí es un poco una odisea luego veremos y nosotros tenemos el 14 y el 17 que son chiquitines vale aquí tenemos trigo vamos a tener que nada más que empieza el juego vamos a tener que cosecharlo que es lo que vamos a hacer coger la cosechadora bajar aquí cosecharlo aquí tenemos en la otra esquina del mapa tenemos estas vides vale aquí hay una especie de zona montañesa bastante complicada hay unos mapas aquí un poco estrambóticos también irregulares que son muy chulos de ver ahora los veremos luego la mitad noreste si os fijáis esto es un festival de campos cada uno es distinto es una pasada si os fijáis los colorines dicen lo que hay con cultivado por ejemplo el blanco es algodón a base de soja es como un verde más pistacho tenemos el trigo que es un color gris vale tenemos aceitunas tenemos sorgo patatas bueno aquí nosotros tenemos sorgo pues vale luego tenemos la zona de la tienda vale que son también campos también irregulares pero más pequeñitos vale esto la gente que juega mucho a farming simulator cuando tú empiezas a jugar juegas con estos campos que son chiquititos y son regulares para ir con los tractores fácil el juego tiene inteligencia artificial entonces si tú tienes un tractor y estás trabajando le puedes asignar la tarea a un trabajador y contratar a un jornalero un jornalero que no sé hablar que se vuelve loca la máquina con enfoque contratas un jornalero y le dices oye acabame el trabajo y te lo acaba vale entonces si el campo es rectangular y es una forma muy regular pues mejor si tú le pones un campo así a una inteligencia artificial se vuelve loca vale entonces estos campos son más fáciles de jugar el 23 y el 22 son un poco trampóticos pero bueno luego cuando una persona juega mucho al farming simulator ya se lo aburre de hacer estas cosas porque esto es automático vale y ya pides campos más irregulares y más realistas y en este retinentes y después sí 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 tal cual pero es que ya veréis que tampoco te vas a estar todo el rato cosechando o segando haciendo cosas vale hay un montón de cosas que hacer ahora os enseñaré porque ya os digo que esto es un vídeo un poco de introducción haremos un poco de cosas de tareas pero básicamente os voy a enseñar el juego un poco por encima por si interesa pues para poder jugar luego si os fijáis hay muchos espacios en el mapa que son que están como en blanco vale aquí puedes invertir en hacer bodegas o fábricas o tiendas si por ejemplo tú te dedicas a hacer olivos tú puedes tener una fábrica de aceite de olivos o un aceite una fábrica de aceite de colza o una fábrica de palomitas el algodón con el algodón se puede hacer telas puedes hacer una fábrica de telas puedes hacer una fábrica de vinos bueno una una bodega puedes hacer un montón de cosas vale no sólo es llevarla también puedes tener animales porque aquí de momento no hay casi animales aquí sí que hay una feria de ganado también puedes tener animales puedes tener de todo vale como hemos dicho antes tienes también opciones de hacer cosas forestales puedes cortar árboles plantarlos etcétera etcétera nosotros ahora de momento tenemos sólo tres bueno sólo van un dineral tenemos tres tierras de vino vale que esto hay que ir a cosecharlo con una máquina especial que ahora veremos y tenemos tres tierras dos tierras de trigo entonces dicho lo cual vamos a ir a cambia cuando puedas los tags que tenemos de tags a ver vale sí es verdad vamos a poner simulador guay simulador 22 y no sé ya se nos irán ocurriendo algunos vale seguimos eeeh espérate yo voy a jugar con mando por cierto se puede jugar con volante otro día jugaremos con volante pero de momento no estoy preparado y bueno si lo enchufo también mejor el mando sabes lo hemos desenchufado esta mañana ahora vale el juego coge automáticamente cambias de mando cambias automáticamente de mando a teclao fácilmente vale esto es nuestro garaje hombre luistao que tal estamos aquí en albacete si este es el nuevo me pillé yo por cumpleaños me pillé todos los todas las dereces sí pero es que con el volante es un poco complejo porque si os fijáis ahora tengo que ir andando y con el volante ahora tendría que estar aquí y tal pero bueno el albacete en noviembre ya te diré que tal está en real life ahora os enseñaré básicamente empezamos con una cosechadora para el trigo está de madre de color negro me encanta lo que esta marca a mí no me gusta mucho pero bueno yo soy más de John Deere tenemos un tractor chiquitín masiferegunson se llama es la máquina es la máquina es el tractor es real no es una marca inventada vale tenemos un tractor grande uno pequeño la cosechadora y espérate que no sé si tiene más no sé si tengo puesta la música en el juego en un segundo pues haría que no tengo música volumen de radio interfaz volumen radio sound no sé qué vehículo no creo que no hay música puesta crees que tener pues no sé es que viene así viene así en el mod en el mod bueno esto seguramente los los tractores y las cosechadoras se desgastan se acaban rompiendo hay que pintarlos y tal pero bueno está bien vale este es el garaje para que os hagáis una idea de cómo es la finca vamos a abrir la puerta vale esta es nuestra nuestra finca vamos a cerrarla tenemos también un remolque para la cosecha tenemos esto es que es una sembradora juré esta es una asombradora tenemos una asombradora tenemos un cenarado chiquitín vale perfecto el hacking hostia tenemos el peine de la cosechadora menudo peine chaval más grande y tenemos un remolque para poder llevar el peine cojonudo y que más tenemos tenemos todo este terreno todo este terreno es nuestro aquí podemos poner un montón de cosas vale en los campos que hemos visto antes de que que eran todos cuadrados son estos fijaros si es grande el mapa que la parte es una parte muy pequeña tenemos que bajar ahí no sé por hay una carretera por allí a ver cómo nos lo montamos vale entonces lo primero que vamos a hacer es un segundo que es en el juego vamos a ponerle que guarde cada cinco minutos vamos a decir que vaya a tiempo real las estaciones y días por mes vamos a poner 28 días vale y ya está vale espera esperar esperar es que ahora vamos a comprar una bicicleta y vamos a ver y vamos a ver esta es nuestra casa y ahí hay un cartel ahora miramos un poco bueno diría que es más manchega no lo sé yo en el 13 es un poco cutre fijaros el efecto de 3d que hay como una especie de de cuadritos sabes que da la sensación de que hay algo dentro parece de la precisión 2 esto pero bueno nos fijáis ahí hay un baño aquí tenemos nuestro taller vamos a ir para aquí a ver que aquí había un mira balazote se llama balazote balazote la tienda hay molinos eólicos y por ahí y lo primero que vamos a hacer es coger la cosechadora y vamos a cosechar el trigo que tenemos ahí abajo vale no la cosechadora estaba aquí ahora vamos a empezar a conducir fijaros la cosechadora por dentro se puede ver es un bicho que flipas grande ahí tenemos donde se guarda el grano es 200% castilla la mancha ahora si no compararemos una bicicleta y vamos a dar una vuelta por el mapa vale y nada no yo no está nunca dentro de una cosechadora pero esto es bastante moderna vamos a arrancar son automáticas vale vamos a coger el peine que hemos visto que lo teníamos ahí pena fijáis que la cosechadora tiene aquí un tubo se supone que aquí hay que ponerle un peine el bicho este cosecha y con el tubo este básicamente lo que haces es meter toda la cosecha dentro de un remolque que tenemos ahí detrás vale eso se puede hacer entre varias personas o yo solo vamos a ver aquí está el peine vamos a cogerlo hay que acoplar el peine lo voy a cambiar de cámara porque si no no voy a ver un carajo vale nudo bicho vale pues vamos a bajar si el juego te deja contratar mano de obra barata correcto pero esto es lo vamos a hacer nosotros es que no cabe tu que animalada hay que meterse por aquí por un camino a ver como lo hacemos de hecho vale hay que ir por ahí arriba no cabe hostia como voy para allí yo ahora voy a tener que venir por aquí por el monte o que la estoy liando la estoy liando la estoy liando y no he empezado todo me he cargado la máquina a ver obviamente por aquí no se puede ir habrá que buscar otro camino alternativo adiós la mínima saquen la navaja los puebliles pues sí a ver vamos a ver como cojones bajamos ahí abajo tú había algún camino por aquí no es que el camino que hay que bajar es este de aquí uff y por el puente no cabemos no sé yo qué vamos a hacer esto es un camino pues 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 está la cosa jodida porque este puente hay que cruzarlo sí o sí tendremos que meternos uff hostia le veo lagunas a esto sí sí el peine es enorme si no fuera tan grande el peine los coches pasan justos vamos a intentar meterlo por aquí a ver qué pasa no sé yo no sé yo al final vamos a tener que hacer caso a Ariadniate y nos vamos a tener que ir al mapa no esto está puesto por algo vamos a hacer una cosa vamos a volver a la granja esto está hecho a posta vale ya lo pillo ya lo pillo si básicamente esto está hecho para que remolques el peine porque con el peine no pasas por eso está el remolque aquí comparado porque no puede ir monte abajo a ver vale y se ha puesto en el remolque porque esto se puede acoplar aquí estaría de puta madre que se pudiera acoplar en la cosechadora no ni de coña vamos a hacer una cosa vamos a llevar primero la cosechadora y luego volvemos a ver como cojones llevamos el peine el peine para calvos es este vamos a hacer el paso bomba toma ahí el carnet de conducir se ha quedado se ha quedado se ha matado se ha matado Paco me acabo de cargar el juego tú se ha quedado tontico eh hostia se ha quedado tonto eh vamos a hacer una cosa a decir a un trabajador que venga aquí a ver qué pasa madre de dios me he petado el juego eh pues nada ahí se va a quedar la cosechadora madre de dios bueno no pasa nada que no hunda el pánico eh vamos a sacar el tractor vamos a ver si podemos llevar el peine en el tractor el tractor este pequeño no hace falta mucha cosa más vale si os fijáis también el tractor se supone que es realista está lleno de palancas y botones y y cosas se supone que tiene aire acondicionado también y una cadena aquí de de música sí 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 pero pero de propósito máximo eh vamos a ver si podemos meter el peine aquí o tenemos que comprar un un algo sí ya está lo hemos acoplado esto lo vamos a tener que bajar puesto está hecha puesta eso se va a quedar ahí hasta que se desatasque solo tú madre mía aquí se acaba vaya atasco tú ha formado está todo el pueblo revolucionado ahí y pitando a la gente madre algo cumple con el tractor luego saco el grande porque en este tractor chiquitín no creo que movamos mucha cosa vale hay que ir por ese camino de ahí ya veréis que que he liado para bajar a los campos eh falta una 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 Citroën que tengo descargado el mod lo que pasa que valen un dinero la Citroën ya estoy perdiendo dinero si os fijáis por haber puesto el trabajador aquel se supone que por aquí hay un camino vamos a ver por aquí abajo por aquí se puede bajar al terreno veis ya podemos bajar al terreno con el peine monte abajo y ahí está la zona de cultivos regulares por así decirlo solo falta que ir pues al nuestro que están en azul son los que tienen el numerito en azul no tengo la opción de joder los cultivos a los vecinos pero por si acaso voy a intentar no meterme vale en los cultivos ajenos vamos a ver se supone que aquí giramos por aquí y el 14 el cultivo 14 vosotros no lo estáis viendo pero yo debajo de mi cabeza espérate vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa voy a subirme un poco para que podáis ver el mapa se ve el mapa ¿no? vale pues si os fijáis el cultivo 14 está ahí en azul es el nuestro vale bueno aquí es en la derecha ¿no? o sea por la izquierda sí vale pues este cultivo es nuestro joder lo que ha costado llegar ahora veremos cómo está todo este ha perdido 10 créditos y posiblemente una cosechadora pues sí vamos a aparcar aquí espera voy a ir un poco más para adelante fijaros que este de aquí este campo de aquí que es chiquitín más o menos bueno espérate vamos a hacer una cosa vamos a dejar porque el tractor me voy a tener que llevar de vuelta vamos a dejar aquí el el peine no no vamos a dejar un poco mejor mejor puesto porque luego lo vamos a tener que coger con la con la cosechadora al peine y se va a liar un cristo que para qué vale está acoplado vamos a intentar dejarlo como torcido así ahí ahora sí que lo soltamos ves ahora vendremos con la cosechadora y lo pillamos antes todo era campo rocinante gracias por la suscripción qué tal cómo va todo hace mucho tiempo que no te veíamos por aquí estamos montando aquí una en albacete para poder cosechar mira tenemos un campo de trigo listo para cosechar además tendríamos que echarle cal y luego el siguiente cultivo este es un cultivo de un vecino que no es nuestro que está abonado aquí lo podemos pisar con los pies con el tractor que no nos lo cargamos y se supone que este cultivo de aquí al lado también es nuestro que es trigo también listo para cosechar cosechar vale perfecto hemos dejado aquí el peine de la cosechadora y vamos a ir a por Mr. Barwan muchas gracias por pasarte estamos aquí con farming simulator que hemos hecho una partida como de introducción para enseñar cómo es el juego y este mapa personalizado y de momento hemos perdido dinero intentando buguear una cosa o sea hemos bugueado una cosechadora hemos llevado con un poco de éxito el peine aquí para luego cogerlo vamos a coger el tractor y vamos a subir otra vez a la finca arranca hemos venido por aquí juraría sí y ahora la derecha esto pues eso se puede jugar con el volante estaría aquí yo con el volantillo pero ya habéis visto que tengo que bajar todo el rato del camión y es un poco un engorro hemos subido por ahí arriba qué desastre ahora que hay que girar por cojones porque no hay campo no se puede ir por otro sitio vamos a intentar golpear la cosechadora con el tractor a ver si se vuelve otra vez a regirse por las leyes de la física y no nos da ningún espérate hemos venido por aquí si hemos venido por aquí no nos metamos en ningún cultivo ajeno sí por aquí por aquí hemos venido y por aquí se sube la finca es que está pensado o sea te han puesto ahí el peine de la cosechadora en un remolque para que te lleves el peine y luego la cosechadora porque no cabe son listos luego veremos que tenemos que ir también a una a una ya me saldrá a cosechar vino porque tenemos unas vides unas vides para cosechar el mapa está muy bien hecho la verdad hay mucho desnivel el tema de las flores todo lo de las flores y la vegetación que está muy 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 bien repartida por el terreno para que no se para que no sea repetitivo aunque pueden usar unas 5 o 6 flores de colores y están repartidas de forma de que no te de que no se te repitan a ver si sigue eso si sigue eso malo ¿no? vamos a parar sí no lo sé no se ve la cosechadora no viene nadie ¿no? bueno aquí un poco voy a ver pero bueno creo que no viene nadie vale por aquí se va la finca pillamos la cosechadora y nos vamos a a recolectar el trigo luego con esto vamos a tener que ir a por el remolque sí, sí se ha quedado ahí callada vamos a pegar un ligero toquecito con el con el tractor ¿vale? a ver si se si se mejora es que se ha quedado como pillada es que este tractor no tiene mucha potencia se ha quedado aquí como como encallada no, este tractor no lo va a mover voy a coger el otro tractor ¿vale? a ver si con el tractor la podemos mover este es un tractor pequeño fijaros que el tractor este es la mitad de grande que este es un monstruo que flipas vamos a abrir primero el garaje porque si no mal nos abrimos la puerta y nos subimos al tractor vamos a ver qué tal es por dentro es igual que el otro parecido mira, tiene gps y tiene de todo fijaros que pasada la lástima es que son pantallas que son fijas que no cambian pero bueno ahí tiene para dejar el vaso tienes para tener un acompañante aquí y nada mira, ahí hay un coche que viene vamos a coger carrillo y le vamos a pegar una hostia a ver qué pasa voy a cargar la la señal del ceda no, mejor no adiós vale ahora sí que le hemos jodido ahora sí que le hemos jodido tú que punto desastre tío no me lo puedo creer ahora qué y esto cómo lo cómo lo vuelvo a poner de pie vale, vale menos mal menos mal menos mal madre mía ha volcado el puto tractor es que esto se habrá quedado atascado ay, que se queda que además a ver, encender o cosechadora desplegar o cosechadora a ver qué pasa espera, espera, espera que hace algo que hace algo que hace algo que puedo poner plegar es que se ha quedado se ha quedado callada tío que rabia a ver, vamos a hacer una cosa vamos a intentar hacer una cosa vamos a guardar la partida voy a volver a entrar guardando contenido mandamos la partida volvemos a entrar otra vez a ver si podemos sí, jodl seguro ya ha perdido dinero intenta mandar un trabajador a que a que nos la saque y no ha sabido vale, a ver ya podemos empezar no, no ahí sigue madre de dios se ha encontrado un bug si no empezamos otra vez la partida no, no no, no sale ha quedado atascada si sale, si sale parece que sale parece que sale pues mi tarota de cumpleaños era de Guinness ok como si como si me hubiese subido encima de un coche se ha quedado tontísimo esto nada vamos a tener que volver a a hacer la partida vamos a cambiar la cámara a ver si la puedo empujar de alguna forma aquí hay como un coche fantasma que no que impide que la cosechadora se mueva nada, nada vamos a reiniciar vale vamos a reiniciar la partida porque esto si no joder vaya tela jugamos una partida así de chill para ver como es el como es el mapa vamos a borrar la partida vamos a volver a hacer suponerlo fácil hemos dicho cogemos el mapa de las tierras manchegas todos los todos los mods iniciar y nada empezaremos otra vez de cero si hicimos una tarta de Guinness que está buenísima una receta que vimos por internet que no era muy complicada no se necesita bueno unas varillas como mucho lo más complicado no se necesita no se necesita ninguna batidora ni se necesita nada el horno las varillas y muy buena sale muy buena un poco un desastre para la hora de montarla y desmontarla porque cortamos el bizcocho en dos e intentamos rellenarla con una cobertura de queso y el bizcocho la parte de arriba se cortó un poco mal pero bueno se arregló y ahora tenemos tarta para dos días vale hemos dicho que queríamos este tío vale vamos a cambiar el nombre vale el look se lo vamos a dejar como nos ha dicho arianieth vale y empezamos la partida vamos a nos vamos a llevar el tractor grande no vamos a llevarnos el tractor pequeño ya os he enseñado la finca por dentro vale vamos a hacer vamos a pillar primero la cosechadora nos vamos a llevar la cosechadora para para el campo vale esto que ruido hace la madre que la parió voy a poner la cámara bien a ver si la podemos cometer y que no y que no explote vale se da el paso por favor que no se lie otra vez la inteligencia artificial de tráfico de este juego es un poco una mierda aviso que hay coches que se saltan los stops hay coches que se saltan los cedas hay coches que de repente aparecen tú has cruzado un cruce y se las da igual se llevan por delante es que no cabe casi ni en el carril es que esto de tener un campo aquí debajo es un poco no sé cómo se ponen los intermitentes lo tengo que mirar así que de momento vamos a obviar el hecho de los intermitentes vale vamos a bajar la cosechadora al campo vale madre mía parece un juego del snow runner este no el mud el mad runner este que es de ir con maquinaria por el barro con camiones y cosas para ir por el barro la verdad es que el mapa está muy guapo y ahora en verano ah por cierto espérate para para vamos a hacer opciones por favor no aquí guardado cada cinco minutos vale escala temporal tiempo real dificultad económica de momento fácil hemos dicho que días por mes uy va a ser 28 días al mes vale nieve sí y destrucción de cultivo arado periódico sí y destrucción de cultivo vamos a poner que no vale para poder pasar por los campos de los vecinos porque si no la vamos a liar muy parda veis ahora si me puedo meter dentro del cultivo y no lo rompo vale no es realista pero para ser la primera partida yo creo que estaría está bien vamos a meternos por aquí vamos a dejar la cosechadora aquí porque tengo un plan vamos a ir directamente al tractor este tractor vale bien vamos a coger el peine estaba aquí detrás vale y nos lo vamos a acoplar vamos a hacer un poco más realista dentro de lo poco realista que es pero bueno aquí se supone que nos tiene que dar para cogerlo si lo hemos acoplado perfecto vamos a ir con la cámara aquí vale perfecto pues ahora vamos a bajar el peine y vamos a cosechar nuestra primera cosecha un farming simulator por aquí a ver es que de momento tenemos poco dinero si no podríamos comprarnos una furgoneta por ejemplo una furgoneta nos podríamos haber llevado el el peine o con un coche cualquiera vale ahora vamos a hacer vamos a meter el peine en el campo como hemos hecho antes un poco complicado pero bueno todo con lo fácil que es en el mapa de tutorial vale estaremos hasta las 8 uy voy voy va que mestoso vamos aquí dentro no mierda la he liado el peine el peine perdona señor ahora entra porque siempre la estamos liando ah que hay un joder hay un puesto ahí me cago en 10 me cago en 10 se ha enganchado otra vez es un desastre este juego no lo voy a acoplar vamos vamos con calma hay si venimos por aquí claro se ha enganchado ahí no me lo puedo creer tío que justo haya unos putos postes aquí y se haya enganchado el puto remolque tío justo aquí se ha tenido que enganchar tócate los cojones que desastre que desastre de directo madre mía a ver vamos a desacoplar el vamos a intentar hacer un poco de fuerza con el tractor para que se desenganche vaya suerte fijaros en el enganche perfecto ahora y la señal de stop ha tomado por saco también que desastre si antes lo hemos traído tan fácil a ver esto me cuesta siempre así poco a poco creo que aquí se podía enganchar no a ver vale ahí tiene que poder enganchar ahora vale y ahora hemos perdido ya no está enganchado a ningún sitio cojonudo y ahora vamos a bajar por aquí que puto desastre frena 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 tengo que cambiar la cámara no para el trasto este se nos despeña el tractor cago en 10 aquí tampoco podemos acelerar mucho que es una bajada y vamos cargados vamos a enganchar en otro sitio mira que es que han puesto a través vale es que antes hemos ido con el tractor grande ¿verdad? creo o con el pequeño no me acuerdo o este pilla buena velocidad 40 y pico aquí hay bajadeta hay que nos tenemos que recordar que la cosechadora la hemos dejado a mitad de camino fijaros en las ruedas en la cosechadora estar por aquí en la cosechadora aquí a la derecha vale perfecto mirala vale entonces vamos a dejar aquí el peine delante ya veréis elimiento aquí vale paramos aquí el tractor acoplamos el remolque para que no se lie bien 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 pensado tenemos que ir al otro sitio vale al otro lado perdón aquí adelante aquí vale ahora tenemos el peine aquí puesto vendremos con la con la cosechadora nos lo llevamos el peine y subimos el tractor otra vez vale vamos a la cosechadora vale ahí perfecto y claro ya tenemos el peine y nos vamos a llevar la cosechadora al campo con esta cosechadora tan enorme el campo lo vamos a hacer en 5 minutos o sea vamos a tardar más en traer los materiales que en cosechar que pasada de hecho vamos a empezar a cosechar ya vale vale entonces ahora espérate quiero ver porque por aquí había una una opción para que la interfaz siempre esté siempre esté vale entonces bajar esa segadora encender vale encendemos que complicado vale y a cosechar vamos a cosechar el campo esto con dos vueltas se hace es gigante el peine el peine mierda lo he dejado ahí voy mucho a la a la derecha y al final no lo cojo todo vale como vamos llevamos una vuelta y ni el 10% no yo creo que vamos a hacer aquí unas pasadas vale por aquí y ahora por aquí y solo quedará otra pasada más que vamos el 10% de la acusachadora vale casi está el campo y nada luego tenemos que bajar el tractor tenemos que bajar sí el remolque para llenarlo de grano y luego veremos a dónde lo tenemos que vender seguimos que bajar y más maniobra y más maniobra tenemos tenemos que hacer otro viaje no no vale parece como que el campo como que es irregular el campo y le cuesta a la cosechadora igual el peine este es demasiado grande para la cosechadora pero va como botando no nos da la sensación de que va como botando no llevamos ni un cuarto de la cosechadora llena y hemos cosechado un campo casi que pasa de bicho vale ya está vamos a apagarlo un momento cargamos el árbol por aquí y se lo queda esto con todo lo que hay aquí abajo se pueden hacer pacas pero no sé yo si vamos a tener para una paca igual simplemente lo que haremos será parar el campo y ya está vale en cuanto acabemos este campo iremos a por el remolio vale pondré mirando hacia aquí la cosechadora vamos a hacer así vale tendremos el tubo voy a bajarme de la cosechadora el tubo este básicamente irá al remolque el remolque se llenará entonces vamos a por el tractor que nos hemos dejado aquí vale se ve ahí al fondo subimos a por el remolque y llenamos la cosecha el peine estoy por dejarlo aquí el peine cuando acabemos desacoplamos primero arranca el motor y como se arranca el motor ah ya vale no he tocado absolutamente nada pero bueno mierda mierda bueno vamos a tener que ir por aquí para dar la vuelta o que he liado a ver hay que ir para atrás me llevo los setos por delante ahora ahora hemos venido por aquí por el otro lado por donde hemos venido vale perfecto vamos a ir por el remolque a casa ahora aquí a la izquierda pillamos el remolque y lo campo de girasoles lo llenamos del grano y luego no sé dónde lo iremos a vender pero bueno a ver si nos da tiempo luego tendríamos que mirar la cosecha de vino eso es otra movida que flipas me llevaré el tractor grande voy a alquilar una cosechadora de vino y iremos a cosecharlo sin tractor solo va a tope esto es subida pero vamos este tractor puede con esto y con mucho más que lejos está la finca hay que cruzar la cartera está llena de zumbados te enganchas con el con el cacharro bueno la señal de stop nos la hemos cargado aquí debería haber una señal de stop pero nos la hemos fumigado no le vamos a decir a nadie vamos a hacer el stop y yo no veo una mierda venga que entramos ya chino chano a la finca guiamos nuestro remolque y vamos a cosechar todo lo que nos usa en la cosechadora valga la redundancia insisto yo no sé cómo funcionan los los intermitentes vale aquí había un remolque fíjate aquí está es lo que vamos a usar vale usaremos este remolque a ver si lo podemos meter a la primera ahí está acoplado acoplado a ver vamos a vamos a abrir la cubierta así ya la tenemos abierta no tenemos nada dentro luego cuando tengamos el grano ya la cerraremos básicamente habría que no viene nadie aquí casi es un stop que un ceda seguimos no me he pasado vamos para atrás perdón se volverá otra vez a enganchar o qué era por aquí me estoy volviendo yo loco ah que no era aquí que era justo el otro lado ¿sabes qué? que bien por saco voy por aquí junto abajo y ya está me salto el el trámite y a correr nos podríamos haber matado vale venimos por aquí y ya vamos a por el trigo hostia 40 km por hora por estas camiones aquí está zumbado ahora vamos con peso cuidado que no frenará tan bien me gusta frenar ya casi estamos vamos hacia donde teníamos la cosechadora ahora a la derecha ahora otra vez a la izquierda creo que es hemos dejado el remolque vale entonces hemos dejado ahí la cosechadora con el con el tubo vamos a ponernos aquí justo debajo del tubo vale perfecto y con la cosechadora vamos a subirnos a la cosechadora vale se supone que ahora vale ahí descarga todo lo que llevamos encima estupendo descarga vale y ahora para plegar el tubo otra vez ahora nos vamos a ir al siguiente campo y vamos a cosechar y vamos a cosechar el campo ahora vamos a encender esto estupendo voy a cosechar pero ya os digo que esta cosechadora lo hago un poco un poco mal está irregular ese campo hay que meterle un rodillo a esto es igual de grande que el otro o sea nos lo vamos a cosechar echando hostias hay que tener cuidado aquí prenderla nos llevamos esto por delante y hacemos lo mismo vale vale encendemos la cosechadora y ahora a sagar centrar bueno vamos a mirar como es por dentro o sea claro es que es un poco es demasiado realista mejor mirarlo por aquí porque si lo hacemos con la cámara esta vamos a volver locos aquí como hemos hecho el agujero este o sea hemos hecho aquí la separación lo hacemos así y aquí ya podemos dar la vuelta hay bastante sitio para dar la vuelta a la cosechadora vamos a intentar meternos más al más aquí bueno que si lo tenemos encendemos y una pasada más aparte de esta seguramente ya estaría por la cosecha hecha habría que alquilar una empacadora para coger todo lo que se ha quedado aquí de paja y venderla pero bueno eso igual lo hacemos en otro episodio ahí se ha quedado un poco de trigo sin cosechar pero eso está costando muchísimo más que el primero que curioso más o menos igual despacio ahora aquí hay que pegar dos pasadicas pegar dos pasadas vamos por aquí vale que la haría solo una pasada más toda esta paja pues habrá que recogerla con la empacadora y esta haría la primera cosecha del jugador llevamos una hora y dieciocho solo para hacer una cosecha de trigo que decadencia hemos dicho que no queríamos pisar los cultivos ajenos aunque hemos quitado la opción no me gusta el hecho de pisarlos vale pues ya está con esto ya rompamos lo que falta ya os digo que son unos campos muy chiquitines esta cosechadora es enorme yo igual debería comprar este otro campo y cosecharlos cosecharlos juntos vamos al remolque cargaremos todo esto dejaremos lo que viene siendo el peine uy casualidad eh vale todo el todo el remolque entero quiero decir hostia el tubo entonces el remolque está ahí delante vale dejamos el peine y dejamos aquí la cosechadora casi o me la llevo también no me la voy a llevar por si acaso el peine si lo vamos a dejar aquí ahí está no me lo creo ahora vale pues la cosechadora me la voy a llevar a su sitio vamos a eh elevarla y ahora miraremos donde vender el trigo o si nos puede si nos si nos cunde venderlo no vamos a ver estamos a agosto el trigo vamos a ver los precios en septiembre octubre en enero deberíamos guardarlo hasta enero hasta enero entonces no podemos utilizar ese remolque a ver como lo hacemos uy 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 que me como el quita miedos tú vamos a guardar el acosechador en su sitio vamos a guardar el acosechador en su sitio llevamos el remolque y el peine remolque hostia caemos tío es que venderlo ahora el trigo es perder dinero es perder bastante dinero pero el remolque lo vamos a necesitar ahora me compro un silo a ver si merece la pena comprarse un silo ahora miraremos para guardar el trigo yo creo que deberíamos comprarlo vamos a salir en la granja porque no sé si tenemos silo vamos a mirar qué puto bicho tío no cabe casi la que no se ha liado pues no lo sé tengo que mirar a ver si tengo un silo en la granja o no porque como hemos hecho la partida hoy nueva no me conozco muy bien la finca no sé si tengo silos o no tengo o que tengo hay que tener cuidado con la cosechadora que aquí eso no se ha liado antes muy gorda no tengo o sea no sé cuál es el control de los intermitentes así que tenemos que ir un poco a lo loco vamos a guardar la cosechadora creo que no hay silo eh no tenemos ensilaje me parece ni ensilaje ni silo ni nada ahí se queda vale vamos a apagar el motor para que no supe gasolina ¿cómo vamos de gasolina? bastante bien vale vale cerrar esto cerramos la puerta esta también a ver ¿tenemos algún silo o algún sitio para poder guardarlo? no no tenemos silo pero tenemos todo este terreno para construir cosas así que vamos a construir paquetes construcción vale a ver cuánto van en los hilos joder están caros eh bueno no están tan caros podemos comprar un pajar para el eno y la paja silo cuatro cuatrocientos mil litros cinco cuatrocientos mil ochocientos mil es que tampoco necesitamos tanto eh tenemos cien mil esto es una extensión hostia pues no nos podemos comprar ninguno ahora eh no nos podemos comprar ninguno por muy poco dinero aquí está para el silaje que rabia tío a ver esto para el purín esto es para purines esto es uno de silo treinta mil treinta mil pues igual me pillo este un poco cutre bonga silo multiproductos eh cuarenta y cinco mil tiene un millón de litros este vale cinco cinco millones vamos a pillar este no no vamos a guardar vamos a guardar el trigo y luego ya lo vale lo pondríamos aquí ala ya lo hemos comprado además así si como muy como muy ya me saldrá como muy rústico la puerta para ir en el silo vale entonces ahora lo que tenemos que hacer es coger no sabes lo que pasa que mira los precios del trigo estamos a agosto en el juego vale en agosto vale este vale este dinero que son ochocientos y pico y en octubre en enero si lo guardamos hasta enero podemos sacar muchísimo más dinero que el del que tenemos ahora igual nos renta igual el nos paga nos paga el el silo vale esto le vamos a a cerrar la cubierta y nos vamos y aquí hay que alquilar una empacadora para sacar las pajas las eso las pacas de paja hay que venir por aquí no hemos dicho si vamos a poner la cámara clásica y ahora pues este remolque lo vamos a llevar al silo ahí se ve el silo y guardamos el trigo hasta enero en enero lo venderemos y luego vamos a tener que hacer la vendimia que hora es son las ocho de la mañana todavía hay que ir a hacer la vendimia al campo que tenemos de de uvas vale a los campos que tenemos de uvas para eso vamos a tener que comprar o alquilar una máquina de vendimiar uvas y seguramente me voy a tener que llevar el remolque al campo de las de las uvas mirate que me he pasado por aquí no hay ningún cartel tenemos que comprar alguna señalización seguramente tendré algún mod de señalización ya nos metemos por el camino para casa cuidado con ese quita miedos y ya hemos cosechado nuestra primera cosecha de trigo de nuestros primeros dos campos de hecho me voy a llevar el remolque al tractor grande me lo voy a llevar al viñedo vale y desde en el viñedo con la cosechadora alquilada de vino haremos la cosecha de vino ya en el siguiente capítulo el tractor no tira ya le cuesta tirar le cuesta se nota que está el remolque cargado de trigo ya no sé cuánto trigo tenemos luego lo miraremos siete mil y pico litros tenemos de trigo jodo tenemos que el remolque hecho lo normal es en una cosecha tener varios remolques lo normal en este juego es tener muchos campos y cosecharlos pero como estamos empezando la partida pues tenemos dos y ya está y aún así ya habéis visto que hemos estado una oreta de reloj para cosechar un campo perdón dos campos chiquitines y vamos a aprovechar aquí para dar la vuelta que no se lie hay un ceda no viene nadie vale perfecto nos ha atascado el remolque estupendo ya estamos llegando casi a casa y ahora guardaremos el trigo hasta enero en enero lo venderemos y ahora os daréis cuenta pues si has cosechado el trigo y en otro día mañana vas a hacer la vendimia te vas a quedar sin cultivos y sin nada para hacer y nos falta razón pero en este juego hay contratos y hay cosas para poder hacer y siempre nos podríamos comprar otro otro campo y aún así lo podemos hombre juan muchas gracias por pasarte es el tierras de castilla vale es un mod uy este silo igual está mal puesto aquí hostia lo he puesto mal esto bueno a ver vale aquí se supone que podemos descargar el trigo con esto no con esto y esto vale pone que estamos guardando el trigo en el silo vale ahí se ve estamos almacenando el trigo ahora te enseñaré que mapa es vale es un mod de del propio juego es un es un mapa de castilla de la mancha bueno concretamente de Albacete vale estamos en este poblado de Albacete que siempre se me olvida no sé por qué vamos a ver que está aquí delante ha tirado la señal la voy a coger la voy a intentar poner como quien no quiera la cosa no la puedo poner de alguna forma da igual es una señal de tráfico tampoco se va a morir mirate que ahora se me ha quedado esto atascado ay no me puedo girar ahora vale estamos en balazote se llama el sitio un segundo vale ya está sí está en los mods ahora ahora te lo enseñaré vale uy va pasa pasa no hay que bajarse nada ni hay que no hay que hacer nada extraño vale simplemente pues está en el contenido oficial del juego si lo tienes comprado pues lo tendrás ya pirata no te sé decir porque los piratas no sé cómo funciona el tema de los juegos vamos a cerrar esto otra vez y vamos a dejar el remolque al lado de casa que es donde estaba ya tenemos todo el trigo ahí para enero en enero lo vendremos vale y esto tenemos ahí un jardincillo aquí se queda el remolque este tractor lo vamos a guardar en su sitio el peine como he dicho se va a quedar ahí si lo queremos ya lo sacaremos vamos a guardar quitar esto vamos a la tienda un momento porque a ver que tenemos en oferta tenemos remolque de forraje tenemos uno de troncos esto no nos interesa nada vale necesitamos unas empacadoras de paja esta es un poco mala tenemos 16.000 o sea por cojones vamos a tener que comprar esta de aquí una clase vale vamos a pillar esta de aquí vale de 57.000 la vamos a usar bastante vamos a comprar en el siguiente capítulo ya iremos a la tienda bueno de hecho vamos a hacer una cosa ya verás que no me fío yo mucho de la inteligencia artificial pero bueno vamos a pillar esto de aquí lo vamos a dejar en la carretera y le vamos a decir que vaya a la tienda vale con la inteligencia artificial es un también es un mod que tengo puesto pero va un poco regular también vale entonces se supone que aquí si tú le dices a este bicho que venga a la tienda que venga aquí se supone que el coche tiene que ir solo se supone vale yo lo he estado probando y las rotondas se vuelve loco con las rotondas vale pues nada vamos a ir terminando ya el episodio vamos a guardar la partida te voy a enseñar Juan donde está el mod vale si te lo quieres bajar guardamos la partida y abandonamos la partida bueno no he mirado ni cuántos litros hemos cosechado da igual vale si vas a contenido descargable y vas a mapas buscas con espacio vale con castilla no no está tierras no está hostia que raro juraría que yo me lo bajé de aquí a ver si lo encontramos si no búscalo porque se llama tierras de tierras de castilla y está el quijote igual me lo he bajado por internet y yo no me acordaba no perdón launch of la mancha vale la mancha si buscas la mancha es este mapa vale este mapa hecho por pro gar modin que es un artista este tío hizo también el de el mapa de extremadura para para el 2019 y está guapísimo ya veis que es un mapa bastante grande ya lo hemos analizado el vídeo si no echar un vistazo cuando acabe el directo o lo tienes en youtube si buscas este canal en youtube lo podéis echar un vistazo al análisis que hemos hecho está bastante guapo nada de momento esto ha sido por hoy que era un streaming de cumpleaños un poco de relax era para ver el juego por dentro un poco y si os ha gustado pues haremos una serie yo veo que está teniendo bastante tirón este juego y que igual hacemos una serie entonces hay que votar entre hacer la serie tutorial o la serie normal si hacemos la serie normal hay que votar que mapa queremos y poca cosa más recordar que dentro de poco va a salir un mapa nuevo igual tiraría más hacer el mapa nuevo cuando salga en noviembre y y de momento yo seguiré con esta serie si queréis hacer un tutorial pues hará una serie de tutoriales en el mapa de eeuu que es el más fácil para empezar y el que os recomiendo a todos y nada hasta aquí ha llegado el streaming de cumpleaños muchas gracias a todos por estar sobre todo a Rocinante que hace mucho que no lo veía a Luis Tao a Renfield a Arianiet y a Juan que se ha incorporado hace poco y a Mr. Barbuan muchas gracias por la RAID porque ni me he dado cuenta de hecho es que yo todo el tema de visitas y por ahí lo tengo quitado es que ni siquiera sé cuánta gente nos está viendo porque prefiero centrarme en el contenido ¿sabes? y grabar de cara a YouTube que esto se subirá a YouTube y olvidarme de tema visitas y chat es que no tengo ni siquiera el chat puesto en la pantalla que lo debería de poner lo tengo que configurar porque el OBS lo actualizaron hace poco y lo han remodelado bastante así que nada muchas gracias a todos sobre todo a Rocinante que está me alegra mucho oír eso de que tienes mucho trabajo eso es buena señal un poco una putada pero también es una bendición y nada lo dicho muchas gracias a todos si estáis en YouTube ya sabéis lo típico de siempre de like, suscribirse, etc etc que no lo voy a decir que lo dice todo el mundo pero vamos al que le gusta el contenido se suscribe y al que le gusta el contenido le da like y al que no no lo hace y cada uno es libre así que nada nos vemos en el siguiente vídeo de Fan Simulator este juego se va a quedar en el canal y hasta el siguiente vídeo hasta luego y Y ya está.